El Evangelio de San Mateo El reino de los cielos está cerca Curen enfermos, resuciten muertos Limpien leprosos, echen demonios Lo que han recibido gratis, denlo gratis No lleven en la faja oro, plata ni caldería Ni tampoco alforja para el camino Ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón Bien merece el obrero su sustento Cuando entren en un pueblo o aldea Averigüen quién hay allí de confianza Y quédense en su casa hasta que se vayan Al entrar en una casa, saluden Si la casa se lo merece La paz que le desean vendrá a ella Si no se lo merece La paz volverá a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Anhelamos siempre el bien La felicidad, el reino de Dios Lo deseamos Y en el evangelio El Señor nos acaba de decir El reino está cerca Vayan y anuncien Y en otra parte del evangelio dice El reino ya está dentro de ustedes El reino ya está iluminando Ya está dentro Haciendo parte de su vida Porque es que el reino consiste en que yo Acepte, reciba y abrace en mi existencia Al Señor Por eso celebramos hoy también La memoria del apóstol Bernabé Que acompañó a Pablo En muchos de sus caminos Un andariego inmenso Fue construyendo el reino Echó caminos Y a través de ello Fue trayendo el reino Fue anunciando el reino Pero tal vez si yo Tú y yo no podemos caminar mucho Tal vez Tenemos que estar un poco quietos Ya no podemos desplazarnos No importa Para tener el reino de Dios No necesitas tanto caminar y caminar Sino amar Y mucho amar Puedes estar en una cama Puedes estar en tu casita Puedes que realmente No te puedas movilizar mucho Pero si amas Lo estás haciendo todo Estás haciendo lo que más le gusta a Dios Y entonces Dios puede decir para ti El reino está contigo El reino ya está en ti El reino del Padre Ya está iluminando tu corazón Que te dejes pues iluminar Por el reino de Dios Que dejes que el Señor Te inunde con su amor Y con su gracia Por eso te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén